En el Parlamento y para tres más, pero para una campaña igual no era lo mejor que podía haber. Es decir, era una campaña que tenía que ver con muchos ejes y Alejandro era un perfil político correcto. ¿Quién era buen candidato en esta campaña? Pues era buen candidato Illa. Realmente era un buen candidato, sin lugar a dudas. Es un buen candidato y a las pruebas nos remitimos. Pero a veces no solamente el candidato, es toda la correlación. ¿Y qué le pasa al Partido Popular? Pues que efectivamente tiene un espacio que yo no sé por qué lo quiere competir con Vox, y ahí creo que cometió un error Alejandro en el último debate confrontando con Vox, cuando debería dejarle a Vox todo el espacio que no debería luchar por él, el Partido Popular, y en cambio debería recuperar todo el espacio de Ciudadanos, que Ciudadanos probablemente lo regale a muy buen precio. Y ahí es hacia donde puede crecer el Partido Popular. ¿Siendo de derechas? Pues mire, yo creo que lo que tiene que hacer el Partido Popular es esa cosa que se le da bien, que es decir que son gestores. Independientemente si son de centro, de derecha, de derecha centrada o de centro-derecha. Si consiguen transmitir que es una buena gestión, es cuando han conseguido ganar, más allá de la ideología. El votante del Partido Popular no es de nicho, no es lo suficientemente ideologizado para votar a Vox porque España se rompe. Le importa a España, pero no tan nicho. Y no es tan de centro relajado como para activarse. Por lo tanto le tienes que ofrecer algo que le motive. Y hasta ahora el Partido Popular no le está ofreciendo nada que le motive. Porque los hay mejores o más importantes que él para hacer lo mismo. Hasta el punto que el propio Partido Socialista parece mejor gestor que ellos a veces. Yo hay una cosa, querido Alberto, me sorprende que digas que Illa era un buen candidato o es un buen candidato siendo el peor ministro de Sanidad de la OCDE. Bueno, a lo mejor es mejor candidato que ministro. Con los peores datos. Bueno, sí, también Pocoyo puede ser mejor candidato que dibujo animado, pero no por eso le vas a presentar. El hecho es que Illa... A ver si gana. Bueno, claro, visto lo visto, da igual al que pongas. Oye, a Illa lo han presentado y ha ganado. Con solo 46.000 votos más que Miquel Iseta. Eso te iba a decir. ¿El Partido ha ganado? El otro día... Un escenario de bajada brutal de Partido Socialista.